Ajiaco Valdiviano, muchas formas de identificar este caldo con las sobras del asado del día anterior. Lo que sí les puedo decir es que es un plato único para revivir y atacar la resaca. Carne, cerdo, cebollitas, papitas y condimentos harán de esta preparación un verdadero levanta muertos. Ajiaco Valdiviano, hoy el paso a paso en las recetas de mi madre. ¡Ya! ¡Madre! ¿Cómo estamos madre? ¡Súper bien! ¿Qué vas a hacer hoy día? Hoy día vamos a preparar un Valdiviano o ajiaco, es lo mismo. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando queda carne del día del asado, entonces uno la hace un Valdiviano. También se dice que al otro día del asado esto es como para recomponer la caña, como se dice. En Chile se dice, a la resaca se le dice caña. Caña. Y esto yo he comprobado, el Valdiviano recupera. Este recupera y se le dice como para levantar muertos. Al otro día. Ya, lo primero que vamos a hacer es picar la carne, como unas láminas. Y está ahumadito porque ese se hizo a la canca. Sí. Esto está con un gustito ahumado que va a quedar pero muy, muy, muy rico. Para los amigos que preguntan por qué se llama Valdiviano, porque cuando se colonizó Chile, Valdivia, Pedro Valdivia venía con su gente y cuando hacían carne asada y al otro día todos los hombres estaban ahí esperando, se hacía un caldito, ¿no es cierto? Un caldito para reponerse. Que también es proveniente de las culturas mapuche. ¿Con qué más se hacía este ajíaco? También se puede hacer con charque. Esto es un parte de costillar. Ah, miren, cerdo. Con picantito de más madre. Muy rico porque va a quedar pero muy, muy sabroso. Lo que vamos a hacer ahora es pelar las verduras. Ahora yo estoy pelando una zanahoria para, bueno, es cada, cada persona le puede poner a gusto lo que, lo que crea conveniente. Tengo un pedacito de cebollín, tampoco lo pierdo. Esto también va ahí. ¿Qué es? Es apio. Y vas a poner la clave de la cantidad que pone siempre, que son... Sí, como de 3 a 4 dientes de ajo. Acá estoy pelando una cebollita, que la cebolla es a gusto también. Tengo un pimentón rojo, un trozo de pimentón. Está la cebolla, la zanahoria, el ajo, el apio, todas esas cositas. Ya, aquí vamos a pelar unas papitas. También las papitas a gusto. Es que esto no es una papa entera. No, esto es una papa picada en bastones. Estas papitas van cortadas así en bastones, no tan, no como para freír, más bien gruesas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite, no tanto aceite, porque la carne va a dar aceitito. Así que le vamos a ponerle un poquito para sofreír. Lo primero que vamos a hacer, ustedes saben que yo pico el ajo. El ajo, a mí me gusta picarlo así, como yo cocino. Ya. Entonces ahora le vamos a picar la cebollita a pluma. En pluma, siempre la tiras en cuadritos. No, ahora es pluma. La verdad que no me puedo reír porque dicen que me río como el viejo pascuero. Bueno, también la gente dice que yo no me río, pero yo, como les digo, yo siempre estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Dicen que como que yo te obligo, madre, a cocinar. No. ¿Ella es la que me obliga a venir a grabar? No, yo lo hago porque a mí me gusta. Pero, como les digo, a mí me gusta concentrarme en lo que estoy haciendo, porque así yo después misma me critico. Ay, digo, no le puse esto. No le puse el otro. Entonces yo me critico. También se lo vamos a picar así, en rodaje. El larguito, todo el corte. Sí, todo larguito. Ya, acá le vamos a poner orégano. Orégano. Cucharadita. Miren, miren cómo lo está haciendo. Es una cucharadita de comino. Comino, porque no encontró una cuchara chica y ella, como lo hace rápido, lo hizo con el mango de la cuchara. Ahora va el ajícito color. Una cuchara también. Un ajícito color. La porción es más o menos una cucharadita de... Una cucharadita chica de cada uno. Ya, ahora está sofritas las temollitas. Le vamos a poner las papitas porque... O sea, ustedes tienen que recordar que la carne está asada. Entonces, es lo último que se devuelve. Ah, claro, porque en la otra se hace un sofrito. Con la carne. Con la carne. Pero acá la carne está cocida. Aquí yo tengo una cucharadita de sal. Esto es ahora. Después usted va probando. Preferible que quede sin sal. Le echa una cucharadita de sal porque esta carne cuando también se asó, tiene sal. Tiene sal. Y tú vas probando, ¿no es cierto? Claro. La idea es que vaya probando. Se va probando. Así que ahora le vamos a poner un poquito de agua. Agua caliente ya. O hervida. Hervida. Que cubra nomás. Que cubra nomás. Ahora le vamos a poner unas ramitas de apio. Eso. Todo esto es para saborizar el caldo, ¿no es cierto? Saborizar el caldo. Saborizar el caldo. Vamos a poner el queso. Ya, viene la cocción de las papas ahora. Mi madre se recién. Y vamos a tomarle el tiempo para que ustedes tengan claro cuánto es lo que coció la papa. Miren, han pasado casi 30 minutos y mi madre va a ver la papita, ¿no es cierto? Sí, la papita ya está. A ver. ¿Ves? Está como a punto. A punto. Por lo tanto le vamos a agregar la carnecita. Aquí. Miren este valdiviano. Ya, ahí le echaste. La vas acomodando. Claro, aquí la voy acomodando yo para que vaya soltando todo el sabor de la carnecita ahumada. ¿Gustaríamos con eso, no? No, por lo tanto le vamos a poner... Lo que falta. Lo que falta. Puede ser más caldito, en fin, ahí uno va viendo. Es como bastante carnecita, así que se la vamos a poner toda para que tenga más sabor. Este es un valdiviano con un ajiaco 2.0. Con harta carne. Y aquí le voy a poner un poquito más de caldo. Y aquí vamos a ponerle un poquito de vino para el sabor. Es vino blanco. Qué muy lindo. Es poquito, no es tanto. Es como casi... Un cuarto. Un cuarto de la mitad del vaso. Pero eso le vamos a poner ahí. Yo encuentro que las comidas con vino son muy ricas. ¿Por qué lo mueves así, madre? Para que no se desarmen las papas. Que el plato sea después bonito también. Claro, porque la papa tiene que quedar así. Enterita. Y aquí yo le voy a poner un huevito así, como quien dice, batido que ya está listo ya. Lo bato así un poquito y le dejo caldo. Sobre la misma. Pero se paga. Pasaron 10 minutos, 12 minutos, madre. Sí. 12 minutos y miren, bate el huevito y el que quiere le echa huevo, ¿no es cierto? Sí, el que quiere le pone huevo. Sí, eso es cosa de cada uno. Oh. Es cosa de cada uno. Y para que no se corte el huevo, entonces uno lo tiene que hacer así y después se lo deja caldo. Esa fue la técnica, madre. Para poner el hervor. Oh, te pasaste. Ahí. Y todo el huevito. Dos huevitos. Ya. Y eso es todo. Y se apaga. Y se apaga. Estamos listos, madre. Vamos. Es. Uh. No, 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 no. No. Uh. Oh. Ja, 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 ja. No, te pasaste, madre. Aquí vamos a emplazar el platito. De. De esta. Como para levantar muertos. Uh. Miren este plato. Ah. Ja, 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 ja. Miren este plato. Un caldo universal que es netamente nuestro chileno. ¿No es cierto, madre? Sí. Y es un valdiviano. Un valdiviano o un ajiaco, como lo quieran llamar. Yo lo voy a probar. Este caldo. Oh. No es que, no le puedo. Y tiene un sabor así ahumadito. Sí. Como picantito, así. Está muy sabroso. Está muy rico. Ustedes siempre me dicen que yo le gozo mucho color. Pero. En realidad no es color, miren. Mmm. Está rico. Mmm. Está rico. Está riquísimo. Está increíble, madre. Está perfecto. Estos son las, realmente, los sabores de mi madre. Es lo que normalmente uno se recuerda cuando hace frío, cuando anda por ahí. Que o sea caliente en el cuerpo. Porque te pasaste una vez, madre. Salud. ¿Qué más te puedo decir, madre? Que te amo, que te adoro y que todo eso. Gracias, hijo. Gracias. Y que, obviamente, me encanta disfrutar contigo de esto, que es verdaderamente un transporte a la infancia. Bueno, yo quiero mandarles un saludo muy grande a todos, a todas aquellas personas que nos apoyan. Un gran saludo para todos ellos. Bueno, no pierdan la carne que sea saldeante. Háganlos un caldito. Está muy, muy, muy rico. Que estén bien. Gracias. Un saludo para todos. Y muchas gracias por apoyarnos. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Saludos.